Aquí en la colonia El Bosque, atrás de las oficinas del Poder Judicial de Chiapas, las calles fueron reacondicionadas. Al menos tres avenidas están como nuevas, pero una de ellas fue olvidada y las y los vecinos están molestos. Menos acá solamente porque para acá y la parte de allá arriba un poquito, un pedazo de aquello. Pero hasta ahí nada más. De aquí a esta calle todos nos dejaron abandonar y está muy fea la calle. Se trata de la avenida Primavera, que abarca aproximadamente unas seis cuadras, donde los tramos están llenos de baches. Pues sí, la verdad sí nos han olvidado porque ya aquí llueve y se inunda todo aquí, se hacen las lagunas y le digo siquiera pues fueran las de Montebello, pero son las de la calle y pues sí, ya nos olvidaron porque nomás nos vinieron a marcar por ahí las banquetas para ver si arreglaban, pero pues ya se olvidaron que tenían que venir. Aquí se puede apreciar claramente la diferencia entre las vialidades. De este lado ya quedó en buenas condiciones, pero la avenida Primavera sigue abandonada. Doña Alma Rosa Solorza no lamentó esta situación porque aseguró que por el mal estado no se puede transitar, toda vez que el daño está incluso en banquetas. Ella, por ejemplo, sufre un accidente. A mí se me dificulta caminar porque, mire, yo ando con mi bastón porque también estoy enferma, pero allá ando, aunque sea así, y pues aquí me caí, mire usted, ahí me caí, me lastimé la cadera. Entonces, pero ¿por qué? Porque todas las calles como están. Ella hizo un llamado a las autoridades porque aseguró que así como se exige el pago de las contribuciones, se debe de tomar en cuenta el gasto para reparar calles como esta, que están en el abandono. Pues que no nos abandonen, que se acuerden de nosotros que también existimos y que también necesitamos vivir bien. Eso es lo que les pedimos, pues, porque no hay de otro. Porque no les podemos pedir más, simplemente que no nos abandonen, que no nos olviden. De que si ellos están ahí es por uno. Y que uno ha estado votando por ellos y ellos, pues, ya llegan a donde están y ya se olvidan. Entonces, que se acuerden nada más. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.